¡Suscríbete! ¿Qué opinas de la Liga de México en general? En muchos países, la verdad que es interesante y la verdad que estoy muy a gusto de poder llegar a una Liga de México. ¿Qué mensaje le das a la afición? No, que se queden tranquilos, que desde mi parte vengo muy comprometido, con una responsabilidad enorme a poder darlo todo, a estar a disposición del club las 24 horas para poder entregar lo mejor de mí y poder, como dije antes, poder hacer historia con esta camiseta. Gracias. Bueno, lo que me he contado y he visto en muchos años, pues he visto muchos futbol mexicanos, la verdad que estoy muy feliz de llegar a un club tan grande como el de Puerto Azul, con la afición que tiene, con los hinchas que tienen. La verdad que es un objetivo en mi cabeza poder hacer historia en el club, la verdad que estoy contento y Dios quiera que se pase. Oye, ¿qué le puedes apuntar? Tengo muchas ganas de conocerlos a mis compañeros, pero bueno, vine para aportar lo mejor de mí, para tratar de sacar a Cruz Azul adelante, poder pelear cosas importantes y, bueno, como te dije antes, poder quedar en la historia del club con algún título que es lo que me gustaría. Vine para aportar lo mejor de mí, para tratar de sacar a Cruz Azul adelante, poder pelear cosas importantes y, bueno, como te dije antes, poder quedar en la historia del club con algún título que es lo que me gustaría. Bienvenido a México, ¿cuáles son tus sensaciones de llegar a Cruz Azul? Bueno, buenos días para todos, la verdad que muy contento por la llegada a un club muy grande, con una afición muy grande, muy contento por llegar acá al equipo. Oye, platícanos sobre tu posición, ¿dónde te gusta jugar más, dónde te sientes más jugador? Puedo jugar como central izquierdo, stoper izquierdo, lateral izquierdo, lo he hecho en varias ocasiones por las tres posiciones, la verdad que me siento a gusto y a disposición de cualquiera de las tres posiciones. ¿Es Cruz Azul tu mayor reto en tu carrera, tus 29 años? Sí, es un gran paso en mi carrera, la verdad que estoy muy feliz, muy contento de llegar a una institución muy grande, con una de las tres. Gonzalo, ¿qué tan importante de buenos días es el Unido de México? La situación con Martín Anselmi, con Luis Van Alonso, que ya te conocían, ¿no? ¿Qué tan importante es que obviamente llegues a Cruz Azul por pedido de la reestructuración deportiva que está llevando a cabo el club? No, bueno, la verdad que yo tuve contacto con ellos, confiaron en mí, la verdad que estoy muy contento hacia ellos, hacia la institución, pero poder restituirles de mi lado, dentro de la cancha, todo lo que les pueda llegar a dar. ¿Y Anselmi, qué conoces? Lo he visto mucho independiente del Valle, lo que ha dado en su club, la verdad que me gustan mucho su forma de jugar, la intención que tiene en el juego y la verdad que lo valoro mucho. ¿Algo de Cruz Azul que los vas a compartir? ¿Un poco lo contaban, tratados, por favor? No, lo que me he contado y he visto en muchos años, pues he visto mucho fútbol mexicano, la verdad que estoy muy feliz de llegar a un club tan grande como el de Cruz Azul, con la afición que tiene, los hinchas que tienen, la verdad que es un objetivo en mi cabeza poder hacer historia en el club, la verdad que estoy contento y Dios quiera que así pueda ser. ¿Qué le puedes aportar a Cruz Azul de tus condiciones de juego y del mal presente que tuvo el equipo en el corno? Bueno, en cuanto a mis condiciones de juego, soy un jugador muy averrido, muy fuerte en la marca, que le gusta ser sólido con la pelota, jugar, me caracterizo también mucho por la pegada, la solidez defensiva en cuanto al juego, la verdad que eso es algo que me caracteriza y en sí un poco en el sistema de juego que quizás el técnico pueda llegar a tener y su identidad creo que va a poder funcionar. Oye, Gonzalo, el Cruz Azul está un poco golpeado en los últimos torneos, después del título del 2021, no ha podido encontrar el mejor rendimiento, han entrado y salido muchos jugadores, un momento te ha dado, digo, yo sé que el jugador siempre dice que tiene la maleta hecha, nunca sabe dónde va a jugar el siguiente torneo, pero te preocupa un poco eso, quizás que había habido una inestabilidad previa en el Cruz Azul, no sé si has podido hablar con alguno de tus compañeros como Rotondi o alguien que obviamente ha estado en el instituto. No, no, todavía no he tenido el gusto de hablar, pronto ya Dios quiera que lo podamos hacer, tengo muchas ganas de conocerlos, a mis compañeros, pero bueno, vine para aportar lo mejor de mí, para tratar de sacar a Cruz Azul adelante, poder pelear cosas importantes y bueno, como te dije antes, poder quedar en la historia del club con algún título que es lo que me gustaría. ¿Oye, Gonzalo, su opinión de la Liga de México en general? Bueno, es una Liga muy competitiva, que se ve en muchos países, la verdad que es interesante y la verdad que estoy muy a gusto de poder llegar a una Liga con la Liga. ¿Qué mensaje le das a la afición? No, que se queden tranquilos, que desde mi parte vengo muy comprometido, con una responsabilidad enorme a poder darlo todo, a estar a disposición del club las 24 horas para poder entregar lo mejor de mí y poder, como dije antes, poder hacer historia con esta camiseta. Gracias.